Muy bien, el día de ayer a eso de las 4 de la tarde en el sector de la cuesta en Corredores en 50 metros al sur de la quebrada La Palma, sobre el cauce del río, se localiza un masculino al cual hasta este momento no tenemos identificado. El mismo presenta un grado de descomposición importante, lo que impresiona tener algunos días de estar el cuerpo aquí en este lugar, aparte que las condiciones climáticas y la temperatura ayudan al proceso de descomposición. El mismo está atado de pies y con una cinta adhesiva alrededor de su cabeza. No tenemos de momento datos de quién se trata y estamos en el proceso de identificación para establecer la victimología y ver qué relación podría tener con su causa de muerte.